Qué difícil es no tenerte cerca, soñar que estás aquí y luego despertar Quisiera huir de este planeta y llevarte conmigo a otro lugar Desde que tú no estás, mi mundo se rompe en vidas Y no puedo soportar el no poder besar, cada día tus labios me están matando Ven, te invito a volar, solo dame tu mano y déjate ir a mi pasado Ven, no lo pienses más, alcancemos el cielo, yo te invitaré a cañar Quiero tenerte cerca, que cuando estoy contigo ya me siento bien Volvido de las penas, siento tu querer, la vida es mucho más bonita Descifrando cada anima de tu piel Pasando estordes a tu lado, huyendo sin saber por qué Me tienes loquito y enamorado, ven aquí te necesito, bebé Ya no me llames, bebé, bebé, bebé Porque yo nunca fui alguien en la calle, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese, todo ese karma te lo merece No me llames, bebé, bebé, bebé Lo que me hiciste muy poco interesante, haciendo filas pa' poder recuperarme Puede que tarde, se quiso tarde, con esa carita de perrito en boca, con un papi no me vola Si no contesto tu llamar, tengo exacto mentira, te puse una estapa, bajo tu estima Quiso que te quería, te caja hasta la tina, mi hijo te está perdiendo la más rica de ventina No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me recastan Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me recastan Te diría que volvieras, pero eso no se pide Ejole pido a Dios que me cuide Yo me pido de otra que se pareja a ti No quiero que comience por ti O no te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Eres tres, era una relación de dos Porque perdono, pidele perdón a Dios Dije que yo miré y la verdad es que yo Yo ando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video